Acona Sonora, ayo. A mí me da igual lo que te pique, quién te aplique, la réplica de pique que te dediqué. Porque es culpa sobre el suelo que te aguanta de pie, porque no encuentro consuelo en hacerlo solo una vez. Mi violencia es verbal, moral, inmortal, sencillamente mordaz. Tú pones un papel en el fondo del río, deshecho el movimiento de querer pelear conmigo. Ódiame, no es tan diferente pues yo te odiaba a ti aunque no fueses consciente. ¡Mexquira! 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 2011, Acona Sonora, en R3 Studios. ¡Suscríbete!